Disfrutar en vivo la emoción de la fiesta del fútbol en Rusia y de los partidos de la selección de Costa Rica será posible para dos personas afortunadas, con solo cancelar el marchamo desde este 1 de noviembre en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con varias opciones para hacerle frente a este rubro. Pueden participar de una de las rifas que lo va a llevar a Rusia, una persona con un acompañante, etiquetes aéreos, 12 noches de hospedaje, nuestros partidos de la fase inicial del equipo de todos los ticos, además 2.000 dólares para gastos, impuestos de salida, o sea, es un paquete grande para dos personas que esperemos que obviamente los tengamos en Pérez Celedón, de manera que ojalá de aquí salga uno de esos ganadores para que puedan disfrutar o ganadora, pero sí nos sentimos muy complacidos de ofrecer este servicio a nuestros clientes y además a la luz del viaje, de lo que pueda significar esto, darle la oportunidad a las personas también de que si tienen una tarjeta de crédito puedan pagar su marchamo sin necesidad de pagar intereses y que lo puedan hacer por cuotas hasta 12 meses. Al mismo tiempo, un año más, el Banco Popular realiza una iniciativa que se denomina el Rally Naranja, un trabajo de motivación donde el más beneficiado es el cliente de esta entidad bancaria. Yo creo que es un proceso de motivación no solamente a la interno, sino también de beneficio para nuestros clientes, que son los que se merecen. Nosotros ya el resto del año ya a rato se vuelve medio complicado el cansancio y todo, pero lo que hacemos son programas de motivacionales internos que nos permiten ir mejorando el proyecto de la obtención de las metas que nosotros tenemos establecidos para finales de año. El Rally Naranja hace alusión a una competencia, por eso si usted visita la agencia de Pérez Celedón, se encontrará con elementos como carros, banderas a cuadros, cascos, claros ejemplos de creatividad que le dan otro ambiente al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Este es un programa de motivación interna que el banco hace para tratar de cerrar bien el año. Yo digo que el día es el mismo, pero que lo miramos de forma diferente cuando estamos motivados y esa motivación viene desde adentro, desde la parte emocional nuestra. Nosotros la llamamos Rally, Rally Naranja, para hacer alusión al banco. Y esto lo que hacemos es ponernos cuatro metas, básicamente a cumplir y a cerrar en este último trimestre, recorremos el país como haciendo tramos. El jefe de la Dirección Sur y Caribe del Banco destacó el trabajo que se realiza en esta agencia. Son excepcionales, don Jorge Saúl es demasiado creativo y todo ese equipo de trabajo. Ellos siempre hacen la diferencia en las cosas que realizan en la parte interna. El Rally Naranja viene ligado a un trabajo social muy importante. El año anterior se ayudó a una familia del sector de Rivas. Lo bonito de esto y lo interesante e importante es que comienzan a florecer otro montón de iniciativas. El año pasado a la par de este Rally Naranja hicimos un Rally Solidario para apoyar a una familia. Y déjenme decirles que en este momento está naciendo ese otro proyecto, que luego les contaremos que también se está haciendo. Pero eso es un proyecto de motivación para todos los trabajadores y trabajadoras del Banco Popular. Las dos oficinas del Banco Popular en San Isidro del General y en Daniel Flores lo esperan en este cierre de año.